Muy buenas gente, aquí estamos en una nueva serie de mod, un nuevo capítulo de la serie de mod ya Bueno, llevaba tiempo que no subía, pero bueno, ya sé que algunos... Uh, queríais que subiese con lo que... Bueno, voy a subirlo, voy a empezar a ordenar un poco mi canal Lo que son las series de mi canal, porque esto es un cacao lo que tengo Y bueno, la última vez ordenamos todos los cofres, dejamos todo ordenadito, ya sabéis Bueno, nos encontramos un slime... Espera, a ver si nos encontramos otro No, no nos encontramos esta vez un slime Nos encontramos un slime aquí metido No sé cómo, ni por qué, ni nada, porque llevamos buscando muchísimo tiempo un slime y no aparecía Pero bueno, parece que apareció ahí y ya está Voy a subir un poquito de volumen por si aparecen así, slimes o lo que sea, a ver, ahí, muy bien Y, ¿qué os iba a decir? Ah sí, hoy nuestro objetivo va a ser crear esto Que son las torretas de portal, para que disparen a los enemigos, ¿vale? Esto con dispensadores alrededor, vamos a hacer como un portón para que no entren los enemigos Ya veréis, va a ser curioso Pero bueno, para eso primero tenemos que ir a por hierro y a por... Espera un momentito Aquí recordamos que teníamos... Espera, ¿qué tengo por ahí? Ah sí, que teníamos el pico este cañero Vale, eh, vale, teníamos aquí dos cuartos y en estos dos cuartos, ¿qué íbamos a poner? Teníamos pensado poner armaduras y tal, ¿no? ¿O qué teníamos pensado? Ah no, una sala de encantamientos y una sala de... de armas o de pociones, igual puede ser No sé, algo así, no me acuerdo ya, es que llevamos tanto tiempo sin subir, de verdad, que no me acuerdo A ver, ¿dónde está? 53, vale Pues nada, lo de los pistones, o sea, dispensadores es muy fácil de hacer Y... y los otros, bueno, necesitamos hierro, con lo que vamos a ir a por hierro Weepoint... Ah, por cierto, que ya sé por qué... Espera un momento Ah, casa, ya tengo puesto ahí Ya sé por qué no me guardaban las... eh... la... joder, los puntos estos Ya sé por qué no me guardaban Mira, cueva y casa está ahí abajo y aquí está nuestra casa, vale Perfecto, mira, tenemos aquí la armadura Muy bien, muy bien Vamos a ponernos la armadura pasadilla Y tenemos algo importante por aquí No, no tenemos nada importante Tenemos comida, tenemos... vale Tenemos de todo un poco Y ya vamos a salir de aquí Eso es Y no se puede cerrar por aquí Coño, vaya... vaya... vaya cosa más rara que he hecho yo aquí A ver Espera, espera Ah, claro, estuvimos de experimentos aquí nosotros Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar esto Cerramos Ya sé que queda un poco cutre Pero de mientras Eh... se puede hacer esto Vale, muy bien Pues vamos a adentrarnos en alguna cueva que tengamos por aquí A ver, no sé por dónde adentrarme No sé dónde... Vale También tenemos... si os acordáis Que queríamos encontrar diamantes Que no encontramos ni slime ni diamantes Y hasta que me saqué del creativo este slime Una bola No salió el slime O sea, fue una cosa súper curiosa Pero... jode bastante O sea, dices ¿Por qué coño no sales hasta ahora? A ver Tenemos antorchas Dos antorchas solo, tío Pues vamos a tener que... Mira, tenemos que picar aquí Esto Muy bien, muy bien Aquí ya tenemos carbón Eh... ¿Madera tenemos? ¿Hemos cogido madera? Bueno, tenemos un montón de árboles ahí también O sea, no hay problema de madera Cogemos esto en un momentito Así para hacer unas antorchas Si veis cómo está uno saliendo Como que estoy envenenado O algo así Eso simplemente es que puedo picar más rápido Es una ventaja que tiene la armadura Vale Eh... madera, madera, madera ¿Solo tenemos uno de madera? Pues vamos a picar la madera Porque si no Vamos a salir Y picamos Y bueno, a por el slime A por los diamantes Y a por hierro también Que para hacer esas torretas Necesitamos hierro Pues nada, vamos En este capítulo Vamos a reforzar bien nuestra casa Para que no entren los enemigos No he hecho nunca las torretas Con lo que no sé lo que va a salir Espero que no me ataquen a mí Espero que ataquen a los demás ¿Eh? Ah, que bien Ja, vale Esperamos un poco Porque podemos coger Ramas también de árboles A ver Pues nada Eh... deciros un poco Cómo va a seguir mi... Bueno, ya dije Cómo construir una madera casa En el último capítulo Pero ahora las guías Simplemente van a ser El primer y último capítulo De cada guía O sea, subiré el primer y último capítulo Y después Eh... Después subiré mucho Minecraft Y algunos vlogs O sea... Un poquito quiero... O sea... Ya sé que os gustan algunos juegos Entonces Eh... Subo el primer y último capítulo Que yo creo que es el que más interés Eh... Despierta en la gente Y luego después Subo dos capítulos o tres De Minecraft a la semana Y... Y también vlogs Y así Yo creo que todos nos quedamos contentos Y... Y... Y ya está No tengo nada más que decir Vale Ya he subido algún vlog hablando de esto Lo que pasa que tampoco tengo la... La cam He tenido que... Con la garantía Pues volver a llevarla Porque no me funcionaba No sé Un día Dejó de funcionar Y ya está Dejó de funcionar Y no sé qué ha pasado Vale Esto vamos a ir limpiando Como es la parte delante de nuestra casa Que también va... Tenemos que limpiar De todas en todas Pues vamos a limpiar Mientras... Ya que necesitamos madera Pues limpiamos de madera Hay unos zombies ahí Debajo de mi casa No sé dónde hay Pero... Me están tocando la moral Ahí se escuchan los zombies Y eso me toca mucho la moral A ver Eh... Bueno lo que... Para los que no habéis visto Esta serie Consiste en que vamos a hacer una casa Una casa con todo mod Eh... Bueno una casa Y también Tenemos que ir al espacio Vale Con mods de Galacticraft No sé qué Y bueno de paso Pues tenemos Que usar en cada capítulo Un mod concreto Entonces En la última No sé qué mod usamos Ya os digo que llevo mucho tiempo Sin subir Este... Esta serie Y... Y bueno ahora voy a usar Esos dos Bueno no son dos El dispensador no es ni un mod Con lo que voy a usar un mod Solo... Espera Eh... Esqueletos Y no sé dónde están tío Les oigo Pero no sé dónde están Pues bueno Da igual Les dejamos ahí Seguimos quitando un poquito el árbol Estas son una putada Porque tienes que quitar Todas ramas Tío Y son súper altos A ver Joder Pensaba que se quitaba Pero bueno ¡Uy! Que me caigo Lo del diamante Me preocupa bastante Y lo de los slimes Porque Necesito para hacer los Los dispensers No los Eh... Ay... No me sale el nombre Bueno Unos cacharros Que son para subir y bajar ¿Cómo se llaman? Estos ¿Cómo se llaman estos? Tío No me acuerdo ¿Cómo se llaman esos? No me jodas Bueno pues eso Ya me entendéis Ya habéis visto lo que son Pues necesito slimes Entonces es un poco putada Pero bueno Lo primero vamos a ir a nuestra casa Que se ponga de día Yo creo que es lo mejor No hay ningún No Vale Y nos vamos a la cama No puedes dormir solo por la noche Vale Aquí no hay nada Vale Perfecto Esto podemos replantar Pero bueno Voy a dejar por ahora Eh... Aquí tenemos árboles ya Creciditos Vamos a replantarlos Si queréis Cogemos Cogemos Espera Tenemos Vale Tenemos dos de árbol Aquí Pues vamos a quitar este árbol Mientras Y luego ¿Qué iba a hacer aquí? Ah sí Voy a crear un portal Para luego poder transportarme de golpe Eh... Vale Sí, sí Voy a hacer eso Eh por cierto Que no tengo el portal gun aquí Tío Ahora que me estoy dando cuenta Vale Quitamos esto Ponemos uno de estos Eso es Y nos vamos Muy bien Eh... El portal gun está arriba Me parece que he dejado arriba Pues venga Vamos a parar Espera 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 Vamos a mirar las cañas de azúcar A ver como van Que tenemos un pequeño huerto aquí A ver Vale Están ya unas creciditas Eso es Vale Cogemos y replantamos otra vez Que no cuesta nada En un momentito ya estamos Vale Cogemos Y... Ah no No tenemos que replantar Solo estos ¿No? Estos dos Eso es Vale Y aquí nos falta algo Plantar algo Y aquí tenemos otras dos Vale Uff Es que aquí hay trabajo todavía por hacer Es que no llevamos casi nada aquí Y... Venga vamos a coger Uh A un murciélago Vale Pues vamos para arriba No Ahí ahí vamos a dormir Joder Que vengo a dormir tío Y se me va Se me va a la olla tío Muy bien Pues vamos para arriba Tut Eh Pero donde están tío No les veo Ah mira ¿Dónde están? Ah Capullos Voy a ir a por ellos tío Bueno No ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a por ellos tío? Vale Ahí ¿Quién me dispara? Ah Que pringao Vale Vamos a coger el portal gun Que está aquí Aquí está el portal gun Cambiamos por esto por ejemplo Y... Y creamos un portal Me da miedo crear el portal aquí Mmm No sé si podrán entrar enemigos Venga Vamos a crear aquí el portal El portal El portal Vale ¿El otro lado dónde está? Ah Afuera Vale Muy bien Pues Ya está Dejamos ahí un portal Y nos vamos por el otro Vale Muy bien Muy bien Muy bien Venga ¿Quién se mete conmigo? Eh Vale Aquí tenemos árboles Árboles Oh Sí, 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 sí Árboles, árboles Se ha capullo el arquero ese Odio los arqueros ¿Sabéis, no? Que odio los arqueros Eh Vale Con un toque ya Eh Ostras Iba a hacer a 3,14,4 Pero no No me ha salido Vale Ya está Uno No se puede coger las flechas ¿No? No Eh Vamos a matar a estas arañas Que me molestan bastante ¡Uoh! Vale Cogemos cuerda O lo que sea eso Y ya nos adentramos Yo creo que Sí Vamos a adentrarnos ya Me voy a meter igual por aquí A ver si hay algo Porque Escucho tantos zombies aquí Ahí Nos tapamos un momento Enseguida lo abro Enseguida lo abro Es que Escucho tantas cosas aquí A ver A ver ¡Uoh! ¡Uoh! Mira ¿Por qué he escuchado a chaval? Chacun 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 Sí señor Chaval ¡Uf! A ver Vamos a poner un Uno de estos aquí No Aquí no Que igual no se Spawnean ¡Joder! ¡Venir hermanos! ¡Venir! ¡Joder! Mira 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 Lo que hemos encontrado chaval Muy bien Joder Es que aquí podemos matar Todos que queramos Tío Ay que bien Que bien Que bien Experiencia y comida Chaval Experiencia y comida Aquí sí que vamos a poner Un dispensador Para poner para arriba Pero A la de ya ¿Eh? 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 Hay algo abierto Ahí Vale Espera un momento Vale Quieto Vale Espera Estoy pensando Ahora mismo ¿Cómo hacer esto? Vale Es que Espera un momento Tengo que A ver Tengo que ingeniarme Con algo Voy a hacer una cosa Voy a poner uno de estos aquí Y voy a poner una antorcha Vamos a crear antorchas En un momento Que yo creo que es lo mejor Vamos a poner Así de esto Sacamos Hacemos palitos Vale Ponemos 32 palitos Y así Yo creo que Bueno Espera Vamos a quitar la mitad Por si acaso Yo creo que 37 Vamos sobraos Vale Que se me dejo palitos Por ahí ¡Eh! Quieto 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 Vale Muy bien Yo creo que poniendo aquí Antorchas No pasa nada ¿No? O sea Ahí A ver que tenemos por aquí Vale Esto Esto Lingote de cobre ¡Uh! Que bien ¡Uh! Que bien Que bien Vale ¿Y qué tenemos aquí? Ah mira Si tenemos una salida aquí Tío Joder Que bien Pero esto Lo voy a cerrar esto Voy a hacer una entrada Desde mi casa Para esto Ya que tenemos aquí Infinito Tío Joder Vale ¿Y esto a dónde sale? Vamos a ver Que bien Tío ¿Cómo hemos empezado el capítulo? Vale Al agua Muy bien Sergio Muy bien Vale Mira dónde sale Justo debajo de nuestra casa Vale 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 Entiendo O sea Voy a cerrar esto en un momento Eso es Vale Voy a hacer una especie de escaleas aquí Por si acaso Pero voy a cerrar esto Y voy a hacer con un dispensador Tío Voy a hacer aquí Un sitio bonito A ver cómo lo hago Cómo me arreglo Para Y esto también podemos coger ¿No? Esto nos sirve bastante Vamos a coger esto ¡Oh! Vamos, vamos Que esto Opa Que me he caído No sé para qué es esto Pero sí que Sé que sirve para bastantes cosas Con lo que voy a coger esto Ahí Joder Qué bien tío Un spawn de zombies tío Sobre todo para igual Para asar la carne Y así nos quitamos un poco De problemas de comida también Que está bastante bien Y luego para experiencia tío Que ya tenemos Ostras 29 niveles de experiencia Uff Espero no perder eso tío A ver Vale Esto ya está Quitamos esto Joder Pues hemos empezado bastante Bastante completillo el capítulo Ni me esperaba tío Es que oía a todos zombies Y no callaban tío Y Buah Ya estaba un poco harto tío A ver Ponemos así Sin más Ahí tenemos uno más Pero bueno Vamos a coger uno más Por si acaso Ahí Y cerramos esto bien Ahí Qué bien Qué bien Además Hemos cogido el cofre Hierro también Que necesitábamos para hacer Los robots estos Bien bien Ahí tenemos uno más Cogemos este Y nos largamos ya Ahí Y nos largamos Achando leches Así Y esto cerramos Por completo Vale Vamos a poner una pista Que es esto Por si entramos desde fuera Vale Y aquí un dispensador Vendría Muy 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 Bueno un dispensador Normal tío Con un dispensador Normal ya está Cómo se hacían los dispensadores No dispensadores No Cómo son estos Coño Vamos a ver Espera un momento Que no me acuerdo Cómo se llamaban estos Extendedores O cómo eran Qué Los utiliza Menudo tío Y no me acuerdo Cómo se llaman Aquí Pistones Coño La ostra Pistones Como eran Tres de madera Dos de piedra Hierro Y esto Vale A ver A ver que me acuerdo Vamos a una mesa De crafteo A nuestra casa Aquí hacemos un camino Igual Vamos a hacer un camino Vale Ya está Eso es Vamos a subir aquí Eso es Y vamos a hacer Pero a la de ya Porque ese sitio Puede ser Vital chaval A ver Entramos aquí Y eran Joder Muy bien Sergio Cogemos esto Y era Tres de madera arriba Cogemos piedra Así Un hierro Aquí Y uno de resto Joder Uno de resto Justo tío Muy bien chaval Muy bien Y nos largamos Eso es Luego podemos hacer automático Que caigan al agua Y el agua les mate O una altura concreta O no sé si eran 22 22 de altura O algo así No me acuerdo Pero bueno Se puede hacer mil cosas Pero Lo que me gustaría Y lo esencial Es que aquí Estuviese el pistón A ver Aquí Que haya un pistón Eso es Espera 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 No Así no A ver Sergio Tío Estoy más Más ido Tío Hoy Vale Muy bien Muy bien Tío De mal en peor Aquí ponemos un pistón Eso es Y aquí podemos poner una palanca Por ejemplo No ahí no Prefiero en otro sitio Aquí mismo Aquí mismo ponemos una palanca Y le metemos corriente Por el otro lado Venga Vamos a Hacer esto A ver Opa Quieto 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 Que encima vamos a encontrar aquí cosas Esto es cobre No A ver Cogemos Vale Muy bien A ver Si está aquí el pistón Tiene que venir la electricidad por aquí Vale Entonces No tenemos restón Que bien Tío Que bien A ver Como puedo hacer esto Tío Quiero subirlo aquí Entonces Necesitaríamos Bueno Lo primero que necesitamos Sin duda Es esto Restón Con lo que vamos para arriba Para buscar restón Y luego ya vamos a buscar el hierro Tío Es que Encontrar un sitio así No se encuentra todos los días Y menos al lado de casa A ver Vamos a comer Y otro más Muy bien Tapamos esto Y a por restón Se está haciendo de noche ¿No? O soy yo Pues cogemos Joder Es que está todo lleno Tío A ver Un momento Dejamos el La madera aquí No, no, no No es peso La madera no ¿Dónde dejamos la tierra? Arriba Ah, vale Ahí Dejamos la tierra Y cogemos restón Y ya está Venga Luego venimos y Tenemos que Joder Es que tenemos No Vamos, vamos Vamos para casa Que mejor de día Hacer estas cosas Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Va perfecto Va perfecto De verdad No me esperaba Encontrar esto Vale Joder Siempre miro ahí A ver si Ahora está el slime Me pegó Un golpe de suerte A ver Cogemos esto Ah, tenemos que hacer una palanca ¿Cómo se hacían las palancas? Palancas, palancas, palancas Palancas A ver Palancas, palancas Palancas, palancas Palancas Palanca, palanca Así y así Vale O sea Cogemos Uno de estos Un palito Y una piedra abajo Bueno, nos hacemos unas cuantas ya de paso Y piedra, piedra, piedra Ahí cogemos Y esto Joder A ver Un momento Un momento Joder A ver Vamos a dejar esto aquí Venga, la arena Tío Dejamos la arena Y cogemos Esto Y listo Venga Vámonos a hacer eso Y volvemos enseguida Ya os digo que preparé la trampa Tengo que ordenar bien todo esto Porque me ha pillado un poco Desprevenido De verdad No me esperaba Que encontrase esto Vale Entonces Podemos hacer Cogemos esto Así ¿Qué ha pasado ahí? Se ha oído un enemigo ahí Vale Creo que se puede hacer así Vamos a ver Porque es que no sé seguro Ya os digo que De redstone Llevo mucho tiempo Sin usar redstone A ver Cogemos piedra ahora Eso es Ahí Ponemos piedra aquí Y ponemos piedra aquí No sé si funcionará A ver Si ponemos esto Se enciende lo de abajo Vamos a probar Sí Se enciende lo de abajo Vale Ahora cogemos la palanca Y ponemos redstone aquí Pero una pregunta ¿Por qué no? Ah Qué capullada Ay Qué putada Qué putada Qué putada Qué putada O sea Tiene que ir Directo ¿No? O sea Tiene que venir así ¿Y puede ser así? Vamos a ver Si puede ser esto Hacemos un círculo aquí Y si Encendemos ahora esto Joder Es que ahora Me están surgiendo Todas dudas Claro Si quitamos esto Quitamos esto Habría que hacer un repetidor Tío Habría que hacer un repetidor O si no Vamos a probar también A ver Si ponemos la piedra aquí Ponemos la piedra aquí Y ponemos Aquí Ahora sí Ahora sí Vale pues Pues hacemos así A ver Muy bien Quitamos esto Quitamos esto Y quitamos esto Quitamos esto también Por supuesto Y ponemos redstone Bien Ahora ponemos aquí Uno de piedra Y ponemos aquí la palanca Vale Se enciende este Pero no se enciende El de abajo Joder Joder Pues no sé Pues no sé Ahora estoy un poco perdido Tendremos que hacer un camino más largo Por ejemplo Por aquí abajo Venga Vamos a hacer por aquí abajo Venga No vamos a ser vagos Tío Vamos a hacer bien las cosas Si no Vas a ir siempre De esto a una mierda Subimos una escala Aquí Ahí Giramos aquí Eso es Giramos ahí Esto lo tapamos Entonces vendría el redstone por aquí Ahí 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 Vale Y ya Nos faltaría Un escalón Dos Subiríamos por aquí Y ya está ¿No? Esto Esto lo quitamos Lo primero Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Ponemos aquí Y ponemos aquí redstone Tiene que funcionar Sí o sí O sea No hay dudas aquí Eso es Ya está Ya está Vale, 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 vale Ya está Pues Dejamos así Así Si tenemos que bajar Perfecto Muy bien Tapamos todo esto Por supuesto Como nos jodan esto Ya nos jodan todo Eso es Tapamos esto Esto podemos taparlo Así Por ejemplo Vale Me gusta Me gusta Y Y Y Y ya está O sea Ahora Llevaríamos Vale, vale Ya está Ya está Esto ya está hecho Muy bien Bajamos esto Claro, por supuesto Y Ya podemos Si queremos Quitar esto Quitamos esto Quitamos esto 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 O O sea Es cabrón No me salgas tan rápido Ay Eso es Y les dejamos ahí Tranquilamente Muy bien Esto cerramos de alguna manera Vamos a poner piedra Para saber Donde están Ahí Ponemos piedra Y ya nos vamos a Cabrón Odio estos Putos Bichejos Tío Fuera Odio Te juro Es un momento tan rápido Tío Vale ¿Hay más de estos? No, no Vale Pues vamos a dejar las cosas en casa Y ya nos vamos a poner a ¿Dónde hay? Tierra, tierra, tierra Tierra Aquí Y nos ponemos a buscar hierro Tu, 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 tu No sé cuántos minutos Llevaríamos Ni nada O sea Se me ha ido En santo cielo A ver Lo primero La tierra Vamos a dejarla aquí Bueno, llevamos un cachito Bueno, dejamos primero aquí La piedra La dejamos No, tenemos otro compartimiento Piedra aquí La piedra la dejamos aquí El otro Bueno, esta piedra Vamos a dejarla aquí Que es elaborada Y luego minerales Minerales están aquí, ¿no? Eso es Los minerales aquí Eso es Muy bien Tenemos madera por aquí Vamos a ordenar todo Ahí Muy bien 62 de madera Esta piedra también Vamos a dejarla aquí Porque es otra clase De piedra La madera Bueno, hay madera para Aquí madera Esto también por aquí El hierro y eso no Vale Creo que madera ya está Luego el reston Vamos a dejar por aquí No necesitamos por ahora La comida 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 No, la comida me llevo O sea Sin duda Estas cosas me llevo El pistón lo puedo dejar Tranquilamente por ahora No sé dónde dejarlo Pistón, pistón, pistón Ostras Si tenemos obsidiana y todo Si conseguimos obsidiana Es verdad Podemos hacernos un Joder Un portal Pues dentro de poco Si queréis Hacemos un portal al nether Vale Aquí las armas Igual me hago otra Otra espada De este material igual Vale Pues igual Sí Vamos a dejar Los árboles por aquí Esto La caña de azúcar Es aquí Vale Esa es la caña de azúcar ¿No? Ah no, la caña de azúcar Es arriba, tío ¿Qué ando yo, tío? Vale, caña de azúcar ¿Qué más tenemos por aquí? Lingotes Lingotes aquí Vale Se pueden dejar los lingotes aquí O esto está en otro compartimento Joder No, esto no No, yo creo que todo se puede dejar ahí Los lingotes Sí, sí, sí Vamos a dejarlos ahí Que son los primeros lingotes que tenemos Oh vaya Esto dejamos aquí Esto también dejamos El slime también nos lo llevamos El arco también Esto podemos dejarlo por aquí Si queremos Pero bueno 61 de esto Es que esto no sé si dejarlo Venga, vamos Esto no sé dónde habré dejado yo Igual aquí, no Aquí son los Las flechas Esto también Los huesos El disco también podemos dejar aquí La manzana no Y luego Esperaré un momento ¿Dónde puedo dejar? En armas En armas está el arco Eso es No, las flechas están en el otro lado Joder Es que tenemos que ordenar esto bien Si no Si no es un cacao mental esto La azada es aquí también ¿No? Joder Bueno, dejamos aquí en otros Vale Muy bien ¿Y qué más tenemos por aquí? No tenemos unos bloques aquí A ver Esto es cristal solo Estos son Vale Pues nada Si no tenemos otros bloques Dejamos por aquí Y ya está No creo que molesten tampoco tanto Si es un viaje rápido Lo que vamos a hacer A ver Es un viaje rapidito Ahí Bueno Venga, vamos con esto Me da un poco Para atrás irme con esto Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a la aventura A buscar cosillas Venga Vamos a poner Antorchas de mientras Mientras Vamos ¡Ostras! Quieto, quieto, quieto Ya tenemos hierro ¡Coño! O sea, es capullo Vale, pues mira Ya la aventura la hemos completado Joder Mira dónde teníamos hierro, tío No hemos ido muy lejos A ver Vamos a recoger todo esto Que igual nos viene bien y todo Ponemos aquí uno Oh, mira Más hierro, tío Más hierro Qué bien ¡Ostras! Si tenemos aquí una pedazo de cueva del copón Ahí tenemos hierro He visto Vale, pues voy a atravesar esto en un momento A ver 19 de tierra Vale, perfecto Voy a atravesar esto en un momento Eso es Ponemos antorchita aquí Y a ver qué hay aquí Un poco Joder, pues... Joder, pues... Pues qué bien, tío Hemos encontrado carbón enseguida Hemos encontrado hierro enseguida Con lo que podemos poner nuestras torretas Pero ya A ver qué efecto hace No sé, es que me da curiosidad, eh O sea, ya os digo que no lo he probado Con lo que... Voy a ver Igual que vosotros Qué efecto tiene Como me mata a mí Te juro que le mato A ver Mira, más hierro, tío Y más creepers ¡Oh, my God! Qué te... ¡Hala! Muy bien Te habrás quedado contento, ¿no, capullo? ¡Coño! Vale Aquí tenemos murciélagos ¿Te dan algo? No Vale ¿Y esto qué es? Nada, ¿no? Vale Pues... La cueva exploraremos en el siguiente capítulo Pero sí que voy a coger el hierro Y vamos a hacer ya lo que habíamos dicho Vale Ahí Muy bien Quieto, quieto Que estoy escuchando enemigos ¿Dónde están? Estoy escuchando enemigos, tío Pero no sé dónde Vale Lo dejamos ahí Tranquilamente ¡Ey! Que están aquí ¿Dónde están, tío? Es que les escucho ahí Todo al lado, tío Tienen que estar por aquí Están súper al lado, eh O sea, les escucho Pero vamos A dos metros ¿Hay alguna habitación por aquí? No hay nada por aquí Nada por aquí Nada por arriba ¿Dónde leches están? Vamos a coger el hierro Vale, pues vámonos Yo creo que aquí ya no... Espera, vamos a poner Antorchitas Para dejar que hemos estado aquí Eso es Dejamos antorchitas Y así ya nos respawnean aquí enemigos Y ya está Vámonos a proteger un poco nuestra casa Veremos cómo funciona Tengo bastante curiosidad La verdad ¡Ajá! Mira dónde estáis Como me des Con el arco Me cago en la leche Y aquí vamos a hacer otra especie También de puente Porque es que si no Nos ha jodido toda... Ahí Perfecto ¡Oh! Mira, mira Mira, quiero tu escudo, tío A ver Va, no me ha dado nada, tío Con lo bonito que era Vale Joder, joder 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 Vale, vale Tranqui, tranqui, tranqui Ya está, ¿no? Vale Uf Qué susto me ha pegado Ponemos aquí Y ya está ¡Ostras! ¡Me cago en! ¡Capullo! ¡Cuidado! ¿Por qué no me cambia? ¡Cambia! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Pero cómo has entrado aquí, tío? ¿Me quieres explicar cómo has entrado aquí? ¡Cabo en la leche! ¿Cómo han entrado, tío? ¿En serio? Es que no me explico cómo han entrado, eh De verdad Que no me explico cómo han entrado Cuanto más tranquilo está El más te pute Vale Muy bien Parece que ya están jodidos ahí Con lo que vamos a preparar Lo que teníamos pensado Ahora mismo A ver No sé si ponerlo aquí Igual lo pongo aquí, tío En los dos lados, eh Para que disparen por aquí ¿Qué os parece, tío? ¡Uah! Estaría guay, eh Vale Vamos a ver cómo era el crafteo De este arma Vale Creo que estaba por a... ¿Dónde estaba? No me acuerdo dónde estaba Ahí Vale Un, dos, tres, cinco Uno de esto Y dos de obsidiana Venga Pues vamos a poner Necesitamos dos de obsidiana Uno, dos Necesitamos Eh... Varios lingotes de... De estos Cinco Cinco lingotes Y uno de redstone Vale Vale A ver, a ver Vamos a ver cómo quedan estos Eran así Así Y así No Aquí Eso es ¡Uh! Tenemos nuestro cacharrito, tío A ver, a ver Cómo queda ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay, chaval! ¿Lo probamos con enemigos? Vamos a probarlo con enemigos Vamos a ponerlo, tío Me entra mucha curiosidad Cómo reaccionarán con enemigos, tío Tenemos que renovar también la espada, tío ¡Oh, uh! ¡Oh, uh, uh! ¡Oh! ¡Me muevo los ojos, tío! A ver ¡Oh, le dispara, tío! Espera, espera Que lo hemos puesto mal ¡Ahí hay! Dispara, dispara, dispara Dispara Me cago en Imaginaos si Creamos varios de estos Y los ponemos alrededor De esta De esta De este respawn, tío Nos forramos, tío Nos forramos Pero directamente nos forramos, eh De verdad Me cago en Me cago en la leche ¡Qué buena idea, tío! Pues ya tenemos objetivo, tío ¡Bien! Se me ha jodido la espada, tío ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! Se me ha jodido la espada, tío Vale Ahí Muy bien, muy bien, muy bien Pues vamos a dejarlo así Eh, yo me quedo contento Mira, aquí podemos poner pistones también Tatata, para cerrar Sí, 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 sí Se puede poner tranquilamente además Vale Pues nada Espero que os haya gustado este capítulo De verdad Si os ha gustado Like favoritos Eh, compartir el vídeo Para traeros más Y de verdad Comentar si os ha gustado ¡No os ha gustado! Me cago en Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche ¡Me cago en la leche, puta! Muy bien ¿Pero por qué tengo que tener siempre finales así? No pueden ser bonitos, tío Cago en la leche Ven pa' aquí ¡Ostra, puta! ¿Me han jodido ya? O sea, iba a terminar el vídeo Y... 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 Mira, mira, mira Qué chapuza tengo que hacer, tío O sea, ¿de verdad? No me lo creo Pero bueno Vamos a dejar así el final Si os ha gustado Un like favoritos Y... Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!